Por favor, a todos los ciudadanos y queños, tenemos que ver esta situación, esto no puede suceder acá en un pueblo tan pequeño, por favor, le suplico, como padre, póngase la mano en el pecho. En la urbanización Villa El Diluvio, la preocupación y desesperación ha llegado a la familia Benavides Anchante, al saber que Marlene Benavides lleva desaparecida algunos días. Según indica su padre, la ciudadana salió de su hogar para hacer sus compras al mercado, pero no regresó. Bueno, hace el día 4, mi hija ha salido como de costumbre a hacer su mercado y resulta que ha desaparecido prácticamente, no sabemos si ha subido en taxi o en moto, estamos justamente a la espera de las cámaras que están ahí, pero prácticamente no tenemos prácticamente el acceso. Uno, porque ya esto se ha reportado a la policía, como consta aquí en este documento, y lamentablemente estamos exigiendo a la policía que tome carta en el asunto, pero lamentablemente hasta ahorita no nos dan una respuesta. No dicen una respuesta. No dicen una cosa, no dicen otra cosa, y lamentablemente no tenemos ni siquiera ni una luz de la persona que en realidad se ha desaparecido. 9 y media, como es de costumbre, sale ya al mercado del modelo y prácticamente hasta ahorita no tenemos ni una respuesta por parte también de las autoridades. Veo de que están dejando de lado las cosas, es preocupación para nosotros como padres y de sus hermanos que hasta ahorita no tenemos una respuesta prácticamente de la policía. La familia viene realizando denodados esfuerzos para encontrar a Marlene, pues indican que la Policía Nacional no les está brindando el apoyo que necesitan. Por este motivo se han organizado en grupos para ubicarla. En los micros, en las motos, mis hijos están por Huacachina, por todos lados, prácticamente por todos los distritos de la localidad. Su esposo está constantemente yendo, ¿para qué? Hasta incluso se ha ido a los hospitales, a la morgue prácticamente, y no hay nadie que reporte, hasta incluso en los terminales. Se ha ido a preguntar, tampoco nos figura, quiere decir que está dentro del círculo, pero no sabemos dónde, esa es nuestra preocupación. Ahora ellos ponen una serie de hipótesis, que en realidad no tienen sentido, la cuestión es que salgan a buscar, que salgan justamente ellos, cumplan su función como policía. Los ciudadanos han recurrido a los medios de comunicación para difundir la desaparición y poder obtener información sobre el paradero de Marlene. Asimismo, hicieron un llamado a los dueños de un local cercano al lugar donde la ciudadana habría tomado la movilidad para dirigirse al mercado, para que brinde las imágenes de la Cámara de Seguridad y ayudar a esclarecer los hechos. Esa es mi preocupación, pues yo quisiera que ustedes, por intervenir ustedes, por favor hagan extensión a esta situación, que es desesperante, prácticamente no podemos llegar, ¿dónde ir? No sabemos, y que no es tan grande como Lima, como otro departamento, ¿no? Eso es. Bueno, buenos días. Quisiera hacerle, por favor, un llamado, un llamado, no sé cómo expresarlo en estos momentos, porque ustedes saben cómo nos encontramos los vecinos, a los señores dueños del Mundo Feliz. Ellos tienen la Cámara que ellos nos puedan haber ayudado ya dos días, estamos que les solicitamos, y nada, sensibilicen con el dolor de esta familia, por favor. Por favor, ustedes como prensa, si nos pueden comunicar con ellos, para que ellos por su cámara, ahí se va a ver en qué moto subió, en qué carro, subió, por favor, a ellos, dediquennos a ellos, porque ya van los días que están solitarios y se niegan, se niegan, se niegan, se niegan. Por favor, desde ahí podemos tomar el hilo, desde ahí saber cuál fue su destino de la señora. Mira, hija, por favor, si me estás escuchando, llámanos, comunícate con nosotros, te estamos esperando, estamos desesperados, no sabemos en realidad, comunícate, mira que todos estamos desesperados. Lo único que te pido, hija, hazte presente, lo único que te pido, Rocío. En caso de tener información sobre el paradero de Marlene, no dude en comunicarse al número 960-969-937.